¿Qué pasó? ¿Quién crees que es? El que te viene a poner gorros todos los días Y ahora mira lo que quiere Quiere pedir posada Ay no, por favor Vienes a pedir perdón En el nombre de... Todavía no son las posadas Esa vela la deberías de utilizar para pedirle perdón a Brianna Ándale, ven, pero días Ahora es santa, ahora es santa Pues ponle vela precisamente ¿No quieres vela? Oye No, dale vela ahí está Ahí está loco Ya te es muerta que tortilla, mira Oye, a ver, espérate Espérame tantito ¿Vienes de Santo Clos? ¿O vienes de meserito de un restaurante muy conocido? Ay, pensé que ese meserito de acá te lo ibas a decir Mira, te voy a decir una cosa, mi reina Y a ti también, aunque tengas frío Te voy a decir una cosa Tú siempre hablas que hay que venir en paz Yo vengo a pedir posada y hacer las paces Con aquí la, esta, la señora Mira, mira, mira Porque como decía Liz, esa es la Navidad La Navidad empieza en nuestros corazones Y tú tienes que ponerlo en práctica Porque realmente te has pasado todo el año Ofendiendo a Brianna No me estés viendo así, Mara Oye, te estoy viendo bien Te estoy viendo bien Te estoy viendo la cara Y pórtate bien Y a ver, ¿qué le vas a decirle? Perdón Ok Que en estas fiestas decembrinas navideñas de Navidad Reine la paz en tu casa Y muchas gracias Y en todos los hogares del mundo ¿En los qué? Hogares Ok Y a todos los hombres De buena voluntad Maraco ¿Qué? Ay Y para ti también No hombre Y para mí que sea una noche de paz Ay Paz Paz Y mucha paz ¡Hace! ¿Saben qué? Yo quiero decir algo Por más que intento de verdad Portarme bien con este caballero Mira nada más con lo que sales ¿Por qué sales con esas cosas? No, te estoy hablando a ti Y además Sí se ve que vienes de Santo Clos La panza ya la tienes ¿Qué te pasa? Ay ¿Qué? Traigo faja Ya te vi Ay Maraco Ay Qué bárbaro Oigan No, mejor Mejor Vamos a continuar con más ¿Sí? Vamos con más ¿Te parece? A dónde Pórtate bien Mira No No, che Te pasa No me la soples Que huele bien ¿Quién se va a poner? Ay No 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 No